Oye, ciérrame la puerta, cierra la ventana, que ahí viene Tragabala. Cuando llegué a La Habana, fui al Festival de la Salsa. Allí estaba Michel Mazza. David Calzado lo ha adoptado nuevamente. Una gran idea. Parece que Michel necesita moverse, necesita estar en acción. Necesita volver a ser, recuperar ese ambiente, ese sentido lúcido de las cosas. Él sabe que el primero que confío en él fui yo. No en vano, Michel tiene cuatro discos con envidia y este quinto que estamos grabando ahora. En ellos tenemos temas interesantes. Una en la que posiblemente sea la canción que más vais a oír en los próximos tiempos. Este álbum, Regresé con mi gente, engloba creo que el mejor momento de Michel Mazza. Ha tenido grandes momentos estelares de juventud, pero está en su mejor momento, su madurez como cantante. Regresé con mi gente, es un tema que se le compuso a él expresamente. Creo que es un tema en el que Michel nos cuenta lo que está sintiendo, lo que ha sentido, lo que siente por Cuba. Este es un nuevo Michel, es un Michel diferente. Creo que es el Michel de los próximos tiempos. Si formas parte de la música cubana, si te gusta la música cubana, no puedes apartarte de nosotros. Cuban Music by NVIDIA. Suscríbete, no falles, no te pierdas lo mejor. No contestar, simplemente el Targavara corriendo se lo llevo. Yo le dije tranquilita que será, no lo caso yo. Lo caso porque lo caso.